Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos con mi amiga Laura Fernández, que es historiadora del arte, docente, guía cultural e investigadora del simbolismo y del pensamiento mágico a lo largo de la historia del arte, especialmente durante el siglo XIX. Y hemos querido que venga la Ullido del Lobo para que hable con nosotros de la brujería a lo largo del arte, de la historia del arte y del pensamiento y la cultura popular. Vamos a ir desde Medea, fijaos, de la cultura grecolatina hasta casi la cultura pop de nuestro tiempo. Hasta casi nuestros días, hasta Netflix. Vamos, si entendéis la tarea, lo tenéis. Bueno, pues vamos a comenzar en primer lugar con el origen, con la raíz, con el arquetipo de la bruja en Europa. Bruja que tú me has explicado antes de empezar, que es más una suerte de mujer de poder, de poder fascinante. Que tú entiendes que encontramos ya la cultura grecolatina, las figuras de Medea y de Casandra. Y de Casandra, sí, sobre todo. Porque lo que va a suceder es que tenemos dos visiones distintas de lo que es la bruja. Bueno, distintas visiones de lo que es una bruja a lo largo de la historia. Y también a lo largo de la historia del arte, porque así se reflejan en esas imágenes de ese imaginario visual cultural. Entonces, en el caso de Medea, pues es la mujer independiente, que al final lucha, tiene toda esa problemática que todos conocéis de Hasson y que aparte mata a sus hijos para vengarse de su marido. Bueno, es casi, casi pues es un thriller. Pero lo que nos interesa también es la imagen de Casandra. Casandra es la que sabe qué va a ocurrir, la que tiene esas visiones. Y esa es la bruja en la Grecia grecolatina, quien pueda averiguar qué va a suceder en el futuro. Que nada tiene que ver, por ejemplo, con los oráculos, como el oráculo de Delfos. En este caso, al ser una mujer que no forma parte de esa clase sacerdotal, es vista como una bruja y es apartada. Entonces, por un lado tendríamos eso. Como punto de partida, me has dicho Medea y Casandra, entiendo que quizás también como mujer de poder y como bruja o mujer de la magia, estaría Circe. También. Circe, ¿verdad? Sí, Circe también. Circe vinculada a Ulises, Medea vinculada a Hasson. Exacto. Y fíjate que tanto Medea como Circe juegan un papel fundamental en el camino del héroe, en el camino heroico de Hasson y de Ulises. Son las que hacen de sus ojos, las que les dicen qué camino han de seguir, qué camino han de tomar. Es la mujer vigía. O sea, que más que una bruja, pues es una visionaria, es una acompañante, es quien les muestra el camino. Bueno, pero es que ese es el papel, yo creo, originario de la mujer mágica o mujer de poder en el mundo ancestral. Piensa en la volva del mundo vikingo, la mujer de las visiones, la volva, el cantar de la volva en el mundo vikingo. Y luego, fíjate que tú lo has dicho, es quien les dice lo que tienen que hacer. Es Medea la que indica a Hasson cómo encontrar el bellocino de oro y vencer al dragón, que lo protege. Y Circe es la que le dice a Ulises cómo tiene que hacer para llegar al Hades y a quién tiene que preguntar para volver a casa. Efectivamente. En el caso de Casandra, creo recordar que ella tiene como una maldición, pues sea lo que sea lo que ella adivina que va a ver, nadie la cree. ¿Es así? Nadie la cree y cuando suceden siempre son hechos bastante catastróficos. O sea que la vena al final un poco como la que trae el mal o la que trae las malas noticias. Entonces también se crea esa visión peyorativa sobre su figura. Pero en cualquier caso dirías que aun siendo así, Medea, Circe y Casandra son arquetipos de mujeres de poder mágico en el mundo pagano precristiano. Exacto. Y ese sería el punto de partida. Ese es el punto de partida. ¿Y por qué es nuestro punto de partida? Porque durante el periodo romano y paleocristiano, esos comienzos del cristianismo, lo que sucede es que hay una convivencia más o menos pacífica entre paganismo y cristianismo. Como todos sabemos, después empezarán las persecuciones. Ese paganismo o esas prácticas mágicas quedarán soterradas y volverán a resurgir ya en la Edad Media, en torno al siglo XIII, XII-XIII, que de hecho está muy asociado también en la parte cristiana al culto a la Virgen María, que no es otra cosa que la Madre, la diosa Madre. Y por eso resurge ese culto a la tierra y a las figuras femeninas. Sí, pero ahí ya sería otra cuestión, porque una cosa sería el culto a la Magna Mater, a la gran diosa Madre del mundo pagano, que pudiera haberse reconvertido en cultos a las vírgenes de la Encina, la Virgen de la Cueva, la Virgen de las Marismas, ¿no? Eso sería una cosa. Y otra cosa es lo que tú me has explicado antes, de cómo los arquetipos de mujer mágica o de poder, que eran Medea, Circe o Casandra, toda vez que se superpone sobre ellas ese cristianismo, la bruja o la mujer de poder reaparece, convertida ahora ya propiamente en bruja, que es la bruja medieval a partir del siglo XII-XIII, que es la mujer solitaria en el bosque. Portadora de un conocimiento mágico, de un ungüento, de una hechicería, del cinturón ese de piel de lobo que te lo pones y te conviertes en lobo, del ungüento que te lo das y te permite... Ojo, ahí tenemos que tener cuidado porque ahí se mezcla lo supersticioso, la superstición o la visión que se va a dar de lo que es una bruja durante la época medieval y que de hecho el neopaganismo recoge a posteriori o reinventa o reintroduce, con lo que realmente eran esas mujeres que se las llamaba bruja porque vivían apartadas de la sociedad y conservaban esos conocimientos y esos saberes de la antigüedad, de cómo saber usar, por ejemplo, las distintas especies botánicas y cómo poder con ellas tener ese don de la curación o de la sanación, que sería algo mucho más parecido a nuestra química o a nuestra medicina actual que a ningún tipo de cuestión mágica o esotérica. Sí, pero hombre, yo creo que entonces, para quien nos esté viendo, entiendo que la bruja medieval, por un lado, es ese retrato un poco folclórico de la mujer en el bosque portadora de misterios y secretos, pero por otro lado es la realidad histórica de que algunas mujeres continúan una sabiduría pagana vinculada a las plantas, posiblemente unas plantas que aunque tengan función medicinal, ellas las leen en clave también mágica, entiendo que la curación la interpretan en clave mágica, pero sí que es verdad que a donde tú me has querido antes plantear el argumento es que Medea, Circe y Casandra, madres de todas las brujas europeas, reaparece en la Edad Media ya como la bruja del bosque, como segundo arquetipo fundamental. Y también es cierto que se producen esas reuniones en los claros de los bosques de mujeres de distintas comunidades, casi siempre vinculado a entornos rurales, y coinciden con las fechas de los solsticios y demás para recuperar y celebrar esas tradiciones paganas que se habían perdido y que habían sido soterradas por el cristianismo. Son continuadoras del paganismo. Son continuadoras, son continuadoras y también así, de ese modo, van a ser representadas ya en las primeras imágenes, por ejemplo, que encontramos en la traición tardo medieval o proto-renacentista, como pueden ser los grabados de Durero o las pinturas de Lucas Cranach el Viejo, en el que también empieza a aparecer, por ese interés que hay y esa atracción de lo femenino, esas imágenes en las que se muestran también las tres edades de la mujer, pero también como un proceso de conocimiento, ¿no? De la más joven a la madura a la mayor y cómo ese círculo se cierra transmitiendo el saber de una generación a otra y aparecen también en muchos de los casos desnudas, puesto que se dice que esos rituales se realizaban desnudas y mezclando también, utilizando ese saber botánico para aplicarlo en muchos casos a uso de sustancias psicotrópicas. Sí, bueno, una especie de, no vamos a decir, bueno, de uso de las plantas para un estado alterado de conciencia, como se suele decir a día de hoy, ¿no? En el ritual del bosque. Y que viene también vinculado a una cosa que es la que más afecta y que más va a perseguir la iglesia, que es el concepto de sensualidad y sexualidad femenina. Hablaremos después de ello, es muy importante. Es muy importante. Ya estaba en Medea, ya estaba en Circe, por supuesto, que hechiza de amor a Ulises, estaba en Casandra, pero entonces, fíjate que me llama la atención que ya has señalado, que ya con Durero, esa bruja medieval del bosque empieza a generar interés artístico. Ha señalado Durero y otros autores, no los conozco, pero ya hay una serie de autores que empiezan a hacer plasmación artística de la bruja. Y en la bruja están incluyendo varios niveles. Por un lado, el rito en el bosque, con la connotación sensual que tiene, y por otro lado, las edades de la mujer como edades de sabiduría. La joven, la madura y la anciana. La anciana cierra el círculo porque devuelve la sabiduría a la joven y vuelve a empezar, ¿verdad? Efectivamente, es la manera de demostrarlo. Y esto que estamos hablando de transmisión de saber o de cerrar ese círculo, es algo que también coincide con las composiciones artísticas. Dicho de otra manera, para que nos entendamos, en la mayoría de las representaciones en las que aparecen brujas, está presente la figura geométrica del círculo. Es muy importante que sean composiciones en las que hay un predominio de la curva sobre la recta y en las que casi siempre se muestran esos personajes en torno a un eje central que suele ser una hoguera, un foco de luz o un personaje que es quien forma parte de, vamos a decir, del epicentro de ese aquelarre o de esa reunión y genera esa composición circular en la que siempre hay muchísimas más curvas. Que esas curvas, según vayamos avanzando, veréis que en imágenes del romanticismo, de la pintura del XIX, lo que sucede es que se transforman en esa voluptosidad de las formas femeninas. Claro, es que esto ya sería un tema para hablar en otro momento, que es el tema de la metafísica del sexo y las ontologías de lo masculino y lo femenino. En la mujer, la geometría es la de lo circular y lo curvo, y en el hombre es lo de lo triangular, lo cuadrado, lo recto. Entonces, bueno, pues eso es otra cuestión, pero a mí me llama la atención como de manera natural la plasmación artística de esa mujer que se va a empoderar de su propia sensualidad, que va a ser la bruja ya a partir del XIX, ya la idea de lo circular y de lo curvo. Lo que pasa es que me ha señalado que igual que Durero ya retrata en plasmación artística a la bruja, aparece en ese momento también el maleus maleficarum, las persecuciones a las brujas, sobre todo en Alemania, en Centro Europa, y la bruja, en este caso ya no como una plasmación artística, sino como un grabado que la demoniza. Es decir, la bruja empieza a ser ya demonizada en unos grabados que la señalan como una enemiga del pueblo, de la comunidad y del cristianismo, ¿verdad? De hecho, hay un caso muy concreto de persecución de brujería en Alemania, de una partera que ella lo que hacía era ayudar a traer a niños al mundo y bueno, pues por la situación, vamos a decir, no sé si tal vez del agua o bueno, hubo una enfermedad y el caso es que varios niños de varios partos fallecieron en el parto y se culpó a esta mujer de brujería, ¿no? Porque puesto que era la que hasta entonces había ayudado a traer la vida y había varios niños que habían nacido muertos, pues se la juzgó, se la colgó y se la condenó como bruja. Y bueno, ese es el caso que después va a aparecer en ese martillo de las brujas, en ese maleus maleficarum, que es un libro escrito por dos monjes y que empieza a estar cargado de grabados, de imágenes, donde empieza a aparecer ese concepto, esa imagen peyorativa de la bruja. Como grotesca, malvada, maligna. Como lo grotesco, lo malvado, lo que ha de ser apartado, o sea, ya no como contenedor de sabiduría ancestral, sino como la persona que mata y secuestra niños. Exacto. Que es un miedo que va a estar latente y que va a permanecer durante todo el siglo XVI, XVII, ya sabéis, bueno, procesos de la Inquisición. Hasta los cuentos de los hermanos Grimm. Efectivamente, el cuento de los hermanos Grimm, esa mujer que vive en esa casita de dulces que sirve para atraer a los niños... Y comérselos. Y comérselos. Y comérselos. No es otra cosa que lo que estábamos hablando hace un segundo. Que la mujer que vive apartada de la sociedad, sola en una casa, y que es autosuficiente, es la que se considera como la maligna, la malvada. La que es capaz de vivir apartada de la sociedad, porque es independiente, es la... Bueno, como Circe. Como Circe. Que vive aislada en la torre y no necesita a los hombres. Y luego se lo dice así a Ulises y su tropa. A ver, es interesante porque, fíjate, que ya al hablar de Durero y al hablar del Maleus Maleficarum, has hablado de lo que va a ser realmente la presencia de la bruja en el arte. En los grabados de estos textos inquisitoriales, la mujer como lo grotesco, la mujer bruja como lo grotesco y demonizada. Y en los grabados ya de Durero, o en ese círculo de la joven, la madura y la anciana, que transmiten un conocimiento, la bruja como portadora de una cosa antigua y misteriosa. ¿No? Me parece que se prefigura y eso es después lo que tú más has trabajado que ya es la bruja en el siglo XIX. Eso es. Porque todo ese proceso, de toda esa leyenda de lo maligno y de lo que no ha de ser revelado o de lo que hay que apartar, surge en ese proceso de superstición las imágenes que retoma, por ejemplo, el maestro Francisco de Goya, donde encontramos ese aquelarre en el que de nuevo otra vez hay una presencia de ese elemento circular, de ese círculo, de esa reunión de personajes, de esas famosas pinturas negras que estaban en la Quinta del Sordo y que, bueno, sabéis que fueron retiradas con la técnica del estrapo y ahora forman parte de las salas del XIX del Museo del Prado. Y vemos también cómo él juega con algo que ya había hecho Leonardo da Vinci, que es estudiar las muecas de los personajes grotescos que encontraba por la calle, pues Goya va a hacer lo mismo, pero con los personajes de ese Madrid del XIX, de esas reuniones a oscuras, imaginad también la iluminación, ¿no? Lo pobre que era y, bueno, y cómo vivía esa sociedad, ¿no? Apartada. Yo diría que las representaciones de las brujas de Goya sería la representación paradigmática de la bruja como ser oscuro, grotesco y maligno. Eso es. Y además está presente esa figura que aparece totalmente vestida de negro, que es ese macho cabrío, ¿no? El demonio. El demonio, la representación del demonio, que forma parte de todos los aquelarres, de todas las imágenes del ideario colectivo de un aquelarres, siempre aparece esa figura del macho cabrío, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, lo que pasa es que en el siglo XIX ocurre una cosa interesantísima, que a ti te encanta y a mí me parece interesantísimo, y es que esa misma bruja que ya en Durero estaba haciendo eco del encanto lejano de Circe y Medea, en el siglo XIX aparece, sobre todo entiendo con los pre-rafaelitas, con Waterhouse y demás, cuando aparece la mujer bruja como mujer de poder, que tiene, es sexualmente activa, es independiente, su sexualidad no es entregada a lo masculino, sino que atrae al hombre como si estuviera hechizado, y la bruja casi como fen fatal. El concepto de fianza fatal se lo van a dar sobre todo los pre-rafaelitas, porque ellos, su ideal de belleza es una mujer lánguida, de cabello pelirrojo, largo, de rasgos muy afilados, que se contrapone o que es justo, está en el lado contrario a lo que va a ser la mujer eduardiana o victoriana, que es la mujer que tiene que estar en casa, el ángel del hogar, hay quieta, no te muevas, no se te rompan una uña... Un petardero burgués. Un poquito, sí. Sí, sí, sí. Entonces, ellos retoman, como a ellos les interesa lo previo a Rafael, retoman todo lo medieval. Y ahí es donde ellos vuelven a reintroducir el concepto de la mujer como sacerdotisa, bruja, epicentro de conocimiento. La mujer de poder, que es un concepto muy antiguo y que en realidad no había aparecido en Europa hasta que la plasman en el arte estos autores, yo creo. John William Waterhouse tiene una pintura que es de círculo, o bueno, el círculo, que muchos dicen que también hace referencia a Circe, volviendo otra vez de nuevo a lo más antiguo, en donde encontramos a una mujer colocada frente a un caldero, del que aparece una humareda que va subiendo hacia arriba, como si fuese esa especie de pozo. La humareda es de círculo, de acción, de encantamiento, y a su vez encontramos que está todo rodeado por un círculo, un círculo que es un círculo de conservación, de preservación. Aquí lo que se empieza a introducir es el concepto de que la magia no ha de ser para hacer el mal, existe la magia para hacer el bien, existen los círculos de protección para protegerte a ti y a tus seres queridos, y es lo que en esa pintura de Waterhouse aparece. Bueno, yo te diría, sabes tú más de arte que yo, que es verdad que la mujer pre-Rafaelita es esa mujer lánguida y pelirroja o rubia, pero en los cuadros de Waterhouse, las mujeres de poder, las brujas, suelen ser morenas y con el pelo largo. En el cuadro que ha retratado la mujer lleva el pelo muy negro. Y luego también es interesante porque en lo que sería la vía activa, la vía espiritual activa del hombre es, claro, el héroe. Da la impresión de que la mujer activa, la vía activa en la espiritualidad de la mujer o en la metafísica de la mujer sería esta bruja, este tipo de circe o de medea que está siendo recuperada ahora por el simbolismo de Waterhouse, de los perrafalitas o la pintura simbolista del siglo XIX. Eso es, pero también tenemos la figura de las ninfas. En Ilas y las ninfas es una maravilla de cuadro y aparece también otro concepto vinculado a lo femenino y a lo encantador, pero vamos a entender encantador como encantamiento, como lo que te hechiza, te atrae, porque son como una especie de sirenas que intentan atraer a Ilas para que entre dentro y le ahogan. No, pero es la femen fatal, es el hechizo femenino como una maldición. También es perrafalita la famosa sirena pelirroja que se está peinando, que es de quién es... La sirena, ahora me pillas, pero creo que es también de Waterhouse. Yo creo que es de Waterhouse. Bueno, la famosa sirena perrafalita que se está peinando que es pelirroja, Ilas y las ninfas. En esos cuadros la belleza femenina es como un hechizo que derrumba al hombre, sobre todo en el cuadro de Ilas. Pero ahí está de nuevo apareciendo lo que ya luego se desarrolla al máximo, que es la dimensión de femenina fatal, voluptuosa y hechizante de la mujer, como en ese cuadro... Sí, el que te encanta. Bueno, Luz Ricardo Falero. Es el gran cuadro de la brujería, ¿no? Es un grande, bueno, además es español. Luz Ricardo Falero tiene primeramente una pintura que además es muy curiosa porque no es... Todos pensamos siempre en un lienzo cuadrangular o rectangular, formato apaisado o tal. Y no, en este caso es circular, es un tondo, como el famoso tondo Doni de Miguel Ángel. Bueno, pues Luz Ricardo Falero hace un tondo circular y es la bruja, lo titula, en el que aparece solamente una figura femenina enganchada a una escoba, ¿no? Aparece desnuda y ahí es donde aparece ese concepto de lo sensual, de ese uso de la escoba, entendamos que, claro, que en términos fálicos y que además sabíamos que las usaban para colocar ciertos ungüentos de carácter... Bueno, para algún tipo de magia sexual. Eso es. Se mezclaba el placer sexual físico con el uso de ese trance psicológico místico a través de todo ese uso de todo este... Sí, pero hay otro cuadro que es como el que van al sábado. Las brujas van yendo al sábado. En el de las brujas yendo al sábado... Que también es de este autor, ¿no? También es de Luz Ricardo Falero. Qué grande. Hay un movimiento totalmente helicoidal y circular y ascensional. El personaje central aparece también en ese macho cabrío. Aparece también una figura espectral, como calavérica, en una de las... en la esquina inferior. Pero el resto son mujeres voluptuosas, empoderadas de su encanto sexual femenino, al sábado. Eso es. En reunión, en ese sábado, girando, circulando y ascendiendo juntas. ¿Y no te parece que hay en realidad ya lo que se está produciendo es casi una corrupción romántica, decimonónica, de lo que realmente habría sido la mujer de poder del paganismo? Es decir, desde Medea y Circe y Casandra, hasta esas brujas voluptuosas que van al sábado desnudas y lucen sus curvas femeninas y que en realidad ya sea una fantasía del pintor. También, también. Casi una fantasía erótica del pintor. Es casi una fantasía erótica porque tengamos en cuenta que las academias, las reales academias, por ejemplo, la Royal Academy, no permitía tener modelos femeninas desnudas en sala. La manera de poder pintar a una mujer desnuda era recorrerte las tabernas y burdeles de la ciudad y conseguir que una prostituta quisiese posar para ti desnuda. Bueno, por eso digo que yo creo que ahí ya hay una corrupción, ya casi me atrevo a decir, del pensamiento burgués, ¿no? La vida encorsetada del burgués le hace tener fantasías de mujeres liberadas sexualmente. Esto se prolonga hasta día de hoy en formas muy degeneradas que hay a día de hoy de consumo de sexualidad online y cosas así. Pero yo creo que ahí ya hay una especie de corrupción aburguesada de lo que sería el verdadero trasfondo de la bruja. Que yo no me apego de la burra, creo que su raíz originaria sería una circe. Por ejemplo. Mucho más que las brujas voluptuosas y como eróticas de... Ojo, que se puede tener todo ese conocimiento y demás y además ser voluptuosa. Ser voluptuosa y vale, bueno, entiendo lo que quieres decir. Pero a partir de aquí el siguiente elemento es cómo este tema de la bruja, ya del siglo XIX, salta a la cultura pop. Exacto. Y sobre todo coloniza a dos niveles. Tú has hablado antes de Netflix. Por un lado el cine. El cine. Y por otro lado la música. Hemos hablado antes de Sister of Mercy. Los videoclips también. Los videoclips. La bajista de Sister of Mercy y sobre todo Suxy and the Bansies, ¿no? Suxy Sioux. Suxy Sioux. Que es la primera gran bruja del rock, ¿no? Sí, sí. Se la puede considerar la primera. Spellbound, la canción Spellbound, ¿no? Spellbound claramente está... Y ella se convierte en gato en el vídeo. ¿Se acuerda que en el vídeo ya al empezar es un gato que se convierte en ella y ella se convierte en un gato? Ella ya está haciendo un imaginario de la bruja trasladada al rock gótico. Exacto. Y a partir de ahí, bueno, al cine, a la literatura, a las series... Bueno, en literatura tenemos un ejemplo que probablemente muchos de vosotros hayáis leído cuando erais pequeños, que es Las brujas de Roald Dahl. Y en 1990 se rueda una película con este contenido de Roald Dahl, en donde la protagonista, la jefa de la que la red es Angélica Houston, y ahí otra vez se vuelve a esa representación de la bruja fea, de la bruja llena de verrugas, estropeada, arrugada, del ser maligno que quiere atrapar y secuestrar a los niños, ¿no? Entonces, por un lado tendríamos eso, por otro lado tendríamos las series que hubo en los años 70, como por ejemplo en Brujada, donde es todo lo contrario, donde la protagonista es una bruja súper bien parecida, con su cardao, su lancha... Es entrañable total esa serie. Es muy total. Esa serie es muy total. Vinculado también, bueno, que me lo he dejado por ahí por el camino, porque es previo a esa aparición de la bruja en el Mago de Oz, la bruja del Este. Uf, la bruja del Este, terrible. Esa bruja pintada de verde... Terrible, maravillosa. ...que cuando aparece y desaparece crea una bomba de humo naranja. Yo creo que es uno de mis iconos favoritos del cine, la bruja del Este, verde y maligna, maravillosa. Es buenísima, pero luego tiene una vertiente muy amable en el musical de Brujada, en el musical de Broadway, en el que la pobrecilla es la única bruja que tiene la cara verde, todos la apartan, pero ella quiere ser buena, ella quiere estar con el resto y no la dejan, ¿no? No, se me ocurre en Walt Disney, la bruja malvada del bosque, simbólicamente aparecerá en Blancanieves cuando se convierte en esa bruja con la manzana envenenada. Efectivamente. Y yo te diría que has mencionado también una serie... Sí, bueno, ahora que has dicho esto, la bruja que te ofrece una manzana, aquí volvemos otra vez, porque Walt Disney tira mucho de esas raíces puritanas, y volvemos otra vez a que quien te ofrece la manzana sería como retomar a Eva de la tradición cristiana... Yo no lo veo por ahí, si lo quieres llevar por ahí, yo no lo veo por ahí, ¿eh? A quien corrompes a la joven inocente. Es la bruja como la mujer envilecida y degenerada que corrompe la inocencia de Blancanieves. Yo lo vería más ahí. Pero en cualquier caso coloniza lo que es la cultura pop de nuestro tiempo. Hay una imaginería que deriva de todo esto. A lo que voy es que no... A ver, tal vez me he explicado mal. No quiero decir... O sea, lo que quiero decir es que Walt Disney recurre a iconos visuales que nos son conocidos. Sí, que hacen eco, hacen eco. Es que es esa mujer ofreciendo la manzana. La manzana que te condena. La maldad que viene de una mujer. Bueno, yo no lo llevo ahí, pero si lo quieres ver ahí, ten en cuenta que la misma manzana que corrompe y que lleva una mujer en Blancanieves es la inocencia. Es la inocencia que debe ser salvada. La inocencia que debe ser rescatada por el prince. La inocencia es Blancanieves. Pues la bella durmiente. Recuérdalo, yo creo que también hay. Pero bueno, el caso es que a mí también me interesa cómo esto llega luego a la cultura estética. Y habíamos hablado de Susan Devances, todo lo que es la chica gótica, las miles de páginas web que hay de grupos o mujeres que desarrollan una estética como de mujer oscura y misteriosa. Sus vínculos con el neopaganismo y el wicanismo, ¿no? El neopaganismo y el wicanismo es tal vez lo que pretende reinterpretar. Y digo reinterpretar porque es una reconstrucción de hechos históricos en los que no hay demasiadas referencias. Y pues muchos grupos musicales lo que están haciendo es retomar el folclore de esos distintos sitios, ya sea folclore nórdico, germano o íbero. Y reintroducir esa figura de los aquelarres y de las brujas o de las hechiceras. Me gusta más el concepto de hechicera porque es como más vinculado a la sabiduría. Y es que el concepto de bruja es... Tiene un punto maligno siempre. Tiene un punto siempre peyorático. La adoradora del demonio. Y sin embargo... La secuestradora de niños. Claro. Sin embargo, en inglés no. Porque wica o wicanismo lo que significa es el que transforma, el que sabe cómo transformar una sustancia a otra. Tiene la misma raíz que wizard. Que wizard. El wizard que es el mago masculino. Es una misma raíz. Exacto. Y witch, que es bruja en inglés, tiene un concepto positivo. Piensa también en el cine, el famoso Hombre de Mimbre, la película El Hombre de Mimbre. Que también hablaría de ese neopaganismo de raíces femeninas, ¿no? También. Entonces, yo no sé si he llegado a este punto. Desde Medea hasta Succión de Bansis, Embrujada, Las chicas góticas y todo lo que estamos hablando. Y luego su plasmación de máximo nivel artístico en el siglo XIX. ¿Qué es lo que nos puede aportar a día de hoy la comprensión de este proceso? Es decir, más allá de lo diletante que pueda ser conocer los procesos socioculturales y artísticos del arquetipo de la mujer de poder, la maga que se convierte en bruja, la bruja que se convierte en mujer fen fatal, la mujer fen fatal que acaba convirtiéndose después en icono gótico, icono pop. ¿Qué es lo que nos puede aportar el comprender este proceso? En el ámbito, a lo mejor, de la feminidad, la masculinidad, la mujer independiente, empoderada, pero no por ello ajena a la ontología de lo femenino. A ver, es que yo creo que hay que distinguir, por un lado, la parte, como tú dices, de empoderamiento y demás, a lo que es simplemente una imagen visual, una representación artística. Te puede atraer, tal vez más, la representación artística de Lucas Cranach, en la que aparecen esas tres edades de la mujer, esa transmisión de saber, o te puede resultar más atrayente la de Luis Ricardo Valero, o, si nos vamos a lo pop, te puede interesar más el cómic o la novela gráfica de Sabrina, que recientemente Netflix ha adaptado y ha convertido en una serie de televisión. Son referentes visuales, eso es lo que hay que tener presente. Que, por otro lado, habría que separarlo de la parte histórica. ¿No? Entonces, es que, no sé si, tal vez... Bueno, es que hay son muchos niveles, pero tú fíjate, desde Medea a, ¿cómo se llama? Elvira, Mistress of the Dark, ¿no? Bueno, Elvira, Elvira es otra bruja. Es otra bruja. Es otra bruja que es totalmente sensual, insexual. Sus pechos, sus escotes, sus caderas, sus labios... Por ahí ya nos iríamos a otra cuestión, que es a la cuestión de conseguir audiencia. No, yo no creo que va por ahí. Yo creo que, aunque ellos consigan audiencia, sobre Elvira se está proyectando, o de nuevo el arquetipo, que es la mujer que en su sexualidad o atractivo sexual tiene un elemento como de oscuridad o de magia. En realidad, obviamente ya es una corrupción pop, pero tiene una cosa muy antigua. Porque Elvira, no se nos puede olvidar que es una construcción, es un personaje. Es un personaje, sí, ya para el consumo de audiovisual. Es una print que se dice así para presentar las películas de la Javier. Sí, pero fíjate en las películas de Ed Wood, ¿no? También el papel de... También, también, también. Entonces, bueno, todo esto al final, a mí, a donde me lleva es que alrededor, así es como lo veo yo, alrededor del estudio y de la investigación, del papel de la mujer de poder, la mujer de la magia, convertida después en bruja, la bruja como ser grotesco, como ser de conocimiento, o como ser de encanto sexual, de mujer activa, a todos esos niveles, yo creo que lo que hay es una manera de acercarnos a la metafísica del sexo de la mujer, a la ontología de la feminidad. En los tiempos que corren, son tiempos de debate sobre feminismo, heteropatriarcado, son temas que a nosotros en el oído del lobo, te puedes imaginar lo lejos que nos pillan, no consideramos que nada de eso esté bien enfocado, consideramos que nada de eso esté bien enfocado. Consideramos que el verdadero foco habría que ponerlo en esa ontología de la feminidad, de la cual una parte puede ser comprendida, una parte, lo que sería la ontología de la feminidad, puede ser comprendida respecto de este arquetipo de la mujer de poder, que luego se hace maga, que luego se hace bruja, y que acaba en icono popu gótico de nuestro tiempo. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Bueno, sobre todo vinculado a lo que acabas de mencionar es que tenemos que empezar a usar más la palabra bruja con orgullo y no como una palabra para denostar, porque es eso lo que tú has dicho, es un referente de conservación, de conocimiento, nunca ha de ser apartado o denostado. Mira, en la medida en que sea eso, bienvenido sea para la regeneración espiritual de nuestra civilización. En la medida en que sea la mujer de conocimiento y sabiduría. Pero en la medida en que sea solo una martingala más de la propaganda ideológica feminista de nuestro tiempo, no se va a conseguir. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una labor de qué es esa bruja en el sentido sapiencial. Porque si no va a ser en el sentido sapiencial, va a ser otra chorrada más de los tiempos que corren. Bueno. Yeah. Yo creo que ahí hay que hacer un buen 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 buen? Gracias por ver el video.